Fernando Castillo es el director provincial de la defensa civil en la Alta Gracia. En el día de hoy ha ocurrido un accidente en la carretera Otra Banda Verón, cerca de los burritos. Se habla de una cantidad de muertos y de heridos. Me gustaría que usted nos dijera la cantidad de personas fallecidas, cuerpos en vida. Ustedes han trasladado la mano con la chica de salud. Sí, esto es una noticia, Julio, lamentable, de que personas que se levantaron la mañana de hoy a trabajar hayan perdido la vida. Nosotros, en coordinación con las autoridades competentes, traímos al hospital a otra señora de Alta Gracia cuatro cuerpos en vida y hay unos dos o tres más que se dicen. Pero esa información nosotros la manejamos oficialmente, sino que nosotros solamente trasladamos cuatro personas que quedaron fallecidas en el lugar del hecho. O sea que aquí en la morgue del hospital, en la morgue del Genza, por el momento, tenemos cuatro cuerpos en vida. Al momento, hay unos seis cuerpos aquí en el hospital. ¿Seis personas? Seis, seis, seis personas. ¿Cuántos masculinos y cuántos femeninos? Bueno, creo que son dos femeninas y dos masculinos. Pero la información, como te dije, que manejo real, que fue la que hicimos, es de dos masculinos y dos femeninos que trasladamos hasta el hospital. O sea que la defensa civil trajo desde el lugar del hecho cuatro cuerpos en vida, dos femeninos y dos masculinos. Así es. Esa es la información que nosotros podemos suministrarle a ustedes, a los medios de la prensa, a la población, porque no nos gusta desinformar. Ustedes saben cómo nosotros nos manejamos. Y eso fue lo que traímos al hospital hasta el momento. Usted dice que trajo cuatro cuerpos. Sin embargo, me dice que aquí en la morgue hay seis. Ustedes, junto a la magistrada fiscal y el médico legista, estaban allá en la morgue. Sí, ahí, por eso le digo que llegan al número seis y se dice que hay otra persona, pero nosotros no manejamos. Los seis son del accidente. Sí, hay seis del accidente. Bueno, muchas gracias, señor Fernando. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.